Termino con los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente, desde luego, los que se utilizan para los niños con cáncer. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos, con un total de 11.795 millones de pesos y un volumen de 6.929.197 piezas. Pero faltaban 23 claves de alto consumo y cuatro de abasto complementario. Gracias a la Cancillería Mexicana, a través de las Embajadas de México en India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba, se logró la consecución de 27 claves oncológicas, o sea, del total de alto consumo, dentro de las que destacan, para aquellos que tengan interés médico directo, mitoxantrona, ciclofosfamida, muy utilizada, epirubicina, hidarubicina, metotrexato, doxorubicina y vincristina. Finalmente, el calendario de entrega, como se muestra aquí, se describe en esta tabla, con los volúmenes de mes con mes que estarán recibiendo las instituciones. Como señalamos, la última milla, que a veces es la más pesada, la que concluye el proceso de almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes, estará supervisada de manera meticulosa, ya que nada de esto, nada de este proceso que involucra elementos administrativos, legales, científicos, médicos, técnicos, logísticos y financieros, será útil si no se traduce en el cumplimiento cotidiano del artículo cuarto de la Constitución, para que los mexicanos y las mexicanas reciban cada día, de manera gratuita y oportuna, el medicamento que su médico le recetó. Muchas gracias.